hola hola mi linda gente vamos con otro contenido miren muy buenos días buenas tardes buenas noches gracias por apoyarme en ver mis vídeos aquí pues vengo por por la parada del rastro vamos para el otro lado a buscar la parada de la báscula y la hacienda prusia donde realiza el trabajo y escenia para ese lado le han mandado almacenes y desarrollos de aquí por el lado de cerca de cárceles de mujeres pero ahorita vamos a ir a hacer un vídeo mostrándoles cómo realiza el trabajo y escenia la pequeña lulu para allá vamos ya llegamos a la cancha al lugar donde está trabajando y escenia pero esta vez como que están apodando la la grama no andan destapando tragantes pero bien ya llegué miren allá creo que es ella la que anda con una escoba y bueno pues esperemos que no tengamos problemas que me la vayan a a regañar me van a decir algo porque voy a hacer este vídeo pero miren esta es la cancha de de hacienda prusia aquí por el lado del rastro para el rastro le llaman aquí por soy a pango allá está y escenia miren qué cancha más bonita me da alergia al el olor bueno pues les estamos mostrando donde anda trabajando y escenia ahí anda en el mero sol guerrera mujer guerrera trabajo de hombre andan haciendo mí desde allá me vengo haciendo vídeo bueno aquí tenemos ya la a la pequeña lulu qué tal hola y ahora no está destapando tragantes no hoy no hoy nos han mandado acá a lo que es este a limpiar esta cancha y mero sol anda y no siente pesado pues si es pesado porque el sol en la espalda y aquí y ya le ha tocado andar con la maquinita o solo raspándola ya está la que yo andaba usando ah de vera si y ya no la va a usar para tomarle vídeo para tomarle vídeo usando la maquinita bueno pues mis lindos suscriptores estamos mostrando aquí el trabajo asoleado de ese ay dios mío va a ser más morena si mire que aquí se quema bastante uno mire como tengo las manos de quema y pero cuál siente usted mejor andar así arrancando grama o destapando tragantes tragantería es pesado es pesado pero en este trabajo es más pesado todavía de vera porque duele toda esta parte de acá a la espalda de andar solo barriendo acá esta parte de aquí se hacen llagas no le han hecho llaguitos no, mejor los rojitos se le duele sí aquí están pero si este es más pesado andar así con con maquina porque esas maquinas si uno no tiene cuidado le tiran en los ojos bien si tienen que usar máscara si tienen que usar máscara con con esto como se llama con lentes de esos clásicos como están ajá le dan y hoy no le han dado como no si andamos ah si si andamos baby ah si es que ponga lo que no se los ha puesto no es que como ando retirado de la máquina ahorita me los he quitado ah por eso pero cuando andamos cerquita de la de la máquina si ajá acaban ah pues vamos a hacer una muestra con la máquina va a ir a hacer una muestra a Yesenia que ya y no le costó usar esta máquina y eso es que cuesta un poquito encenderla porque duele los brazos si si yo no tuviera valor para este trabajo se necesita valor si bueno lo que son los brazos bueno anoche me he dormido casi de veras este porque me dolía bastante todo lo que es el brazo que aquí han andado desde ayer si ayer pero hoy termina pues primeramente yo si ya la cancha prácticamente ya casi que ya terminó pero ahí se ve que tienen unos surcos que le faltan quizás otra persona ha dado a la máquina pero ah ya pero este así dejaron pues eso lo vamos a tener si aquí le falta a ver falta esa parte de aquí no ah no no solo es esa parte de ahí que miren como es el bordecito así que grande esta cancha Yesenia que grande miren pues ahí va a ir Yesenia a usar esa máquina que duelen los brazos dice ella pero porque eso le tiene que hacer fuerte esta parte de acá de veras ah ¡Vamos! Hoy no le tocó otra batería Hoy le tocó Ah, a ver ¡Va y va, miren! ¡Vamos! Pero miren bien rápido ¡Vamos! ¡Vamos! Ya le mostramos allí Ya realizó Yesenia Mostramos el duro trabajo de ella Sí El sol más que todo Porque yo ya no aguantaría este sol Pero Yesenia la pequeña Lulu Una mujer guerrera, miren Bien trabajadora Así es que Es bastante pesado Porque esta máquina Para encendermas Esta parte de acá Se le hace para acá Ajá Y esta pista se jala Y ese es duro Porque no se No solo es de jalar Ah, ya ¿Ves? Ajá Se le traba ahí Duro, eh Se le tiene que hacer duro Para ver De poderla encender Y si no Pues ahí está uno jalar y jalar ¿Y cuánto tiempo tiene ya Yesenia? De que volvió a incorporarse al trabajo Ya tres meses Tres meses ya Y antes había trabajado ¿Cuánto? Eh, creo que Quiero ver como unos Tres años Ah, bastante Pero el primer trabajo que me dieron fue En el tren de aseo Ah Recogiendo lo que es la La basura de los De los contenedores De las colonias Andar recogiendo lo que son las bolsas Y todo eso de basura Ajá Ahí estuve prácticamente Un año ¿Y siente usted suave ese de la basura? Fíjese de que No es suave Porque es trabajo pesado Si va Porque son lonadas de basura Las que se recogen y se tiran al camión Pero Eh La diferencia es que uno A las cuatro de la mañana Ya tiene que estar uno en su trabajo Bien de mañana A las cinco de la mañana Uno ya anda en ruta trabajando Y a las nueve de la mañana Pues ya estamos afuera Ah, que bueno Ya cada tiempo para su casita Descansar Y pues así Pero Queda más Más tiempo para Pero usted se siente Satisfecha Con su trabajo Sí, sí Porque la verdad Las cosas Bueno, a mí siempre me ha gustado trabajar Ajá Y siempre me ha gustado Pues Mire, no se gana el montón Pero Eh Bueno, es una gran bendición Tener el trabajo Porque Oí decir ayer en el en vivo Que el mínimo ganaba Ese es el mínimo Sí 350 350 mensuales Ajá Pero tienen prestaciones y todo O sea, el salario es de 400 Pero como nos descuentan AFP Ah, ya Ajá Entonces nos queda Bueno, al menos a mí me queda de 350 Pero ya le queda libre Sí Ajá Tiene que alimentarse bien Para tener fuerza No, aquí nos alimenta bien uno No No En su casa cuando llegue No queda Bueno, por lo menos Bueno, hoy no les van a Una sopita O algo así O sea, una sopita de mora Que no ¿A qué hora salen a comer? A las 12 Y aquí no venden sopa Por aquí no venden sopa Yo ando buscando una sopita Pues no sé Ah, ya pregunté Pero panes con pollo Me dijeron A nosotros aquí en la directiva El día de ayer nos dio pizza Bueno, a mí no me gusta la pizza Ajá Pero este Almorzamos con pizza y gaseosa Porque aquí si nos han atendido bien Pues no dan el fardo de agua Porque aquí sí se toma bastante agua Sí, tienen que tomar bastante por el sol Ajá, gaseosa Ayer que nos dieron pizza y todo eso Ajá, es una bendición va Sí Pero hay colonias que las que nosotros hemos ido que ni agua nos regalan Ay, Dios mío Y como nosotros andamos aquí pues, o sea A veces no dan tal vez ganas de orinar y ni los baños nos prestan Ajá Ajá Entonces que nos toca que aguantar Hasta que llegamos al departamento de donde nosotros salimos Sí Entonces, sí cuesta bastante Bueno, pues mi linda gente ya vieron Ya mostramos aquí el trabajo de la pequeña Lulu Así es que los vamos a ir despidiendo con unos saludos especiales para esos lindos suscriptores que van a ver este video y los que aprecian a Yesenia y también los que aprecian a Blanquita la Coco Así es, así es Un saludito ahí para ir los despidiendo Y también lo que son mis compañeras pues mi jefa es la que anda de camisa café Ah Café, ella es la encargada Pero no le ha llamado la atención por el video No, ella no Porque eso me decían a mí Sería bueno que le saque risa porque mire, a ella le gusta Ah, de bueno Ah, de bueno Ella es seguidora de los canales Ah Ella mira el canal suyo también Es seguidora Ah Sí, ella mira los videos en TikTok, los videos en Youtube Y me estaba preguntando que como había seguido sin link, pero le digo yo de que como aquí es mentira, aquí no se puede conectar uno Sí, en los en vivo andantes Al rato, hay momentitos Están esperando ver como reacciona después de la operación O sea Por lo menos son 24 horas más o menos Ajá, entonces eso estamos esperando, esperamos que De aquí me voy yo para allá para verla Esperar ahí a ver qué información, verán Sí, así es que, pues por aquí andamos, pues gracias a Dios Bueno, hola hola, buenas tardes Pues mire aquí me está contando Yesenia que usted es bien sonriente Que usted es la jefa de ella, dice Me podía regalar unas palabritas allí Ya que dice que es mi seguidora de nuestros canales Me llamo María Esther, soy la jefa del grupo de Tragantería Ahorita andamos apoyando lo que es Chapoda Sí Sí Ya no hay que hablar Ya bien, que ya me dio una sonrisa y ella, a ver, vaya una sonrisa aquí a su Que los que la van a ver en todo el mundo Bueno, pues desearle este, muy buenos días todavía, verdad Y este, aquí contenta por el trabajo que estamos haciendo y con mi jefa aquí a la par Pónganse allí con ella Ay, bombón, allá todos, vaya, pónganse allí para tomarles una foto Y se la voy a mandar a Yesenia esta foto Este es bombón asesino de nosotros Bueno, ahí va la foto, ahí va la foto Ahí se la voy a mandar Mira qué bonitas quedaron y mire, tiene buenas compañeras, bien alegres, sonrientes Sí Se llevan bien, va Así es Nosotros somos el grupo de Tragantería Ah, pero mire, es buena jefa porque Sí El buen jefe hace al buen trabajador, ¿sabía usted eso? Así es Ajá, si usted se ríe, les transmite alegría, confianza a ella y le van a rendir más en el trabajo Porque allá grabé a Yesenia, yo rápido vi que dio la vuelta con esa maquinita Y ella dice que está satisfecha de su trabajo, dice Tiene una jefa bonita, excelente, así es que la felicito Los suscriptores pues nosotros somos el equipo de Tragantería pues Este día pues no andamos limpiando lo que son los tragantes ni canaletas Sino que nos han mandado acá a limpiar lo que es esta cancha Pero gracias a Dios aquí estamos Y es bien grande y mire si hoy terminan ya Sí Ajá Para todos pues aquí está el equipo de Tragantería El equipo de Tragantería Si alguien quiere mandar ahí para la gaseosa pues Bienvenido Bienvenido Para la gaseosa heladita Para los zapatos Se pueden comunicar Para los zapatos heladitos Ah para zapatos también Y unas botas Ah unas botas Miren Ya no quieren De repente vienen las bendiciones Así es Cuando uno menos espera Así es Así es ¿Usted se siente bien con sus chicas de trabajo? ¿Cómo se le portan? Pues bien Aquí en este grupo por lo menos no tenemos problemas Si pasa algún problema lo arreglamos entre nosotros Aquí nada más Y aquí queda todo Qué bueno Eso es bueno Excelente grupo Bueno pues me alegro mucho que sean un equipo unido Así es Y Dios me los va a bendecir mucho Y manden saluditos si tienen familiares en los Estados Unidos En cualquier país ¿No tienen familiares? Sí Yo sí Yo sí Yo sí Saluditos a niña reinita Ah saluditos a niña reinita Ah vaya Ya la conocen Ella Ay que ella no la conoce Pero salimos por ella Bien mencionada Ah Eso Admiradora De usted Sí Así que saluditos para todos los que van a ver este video Bendiciones Por aquí andamos trabajando Eso Gracias gracias Y nos vemos en la próxima Que Dios me los bendiga Y esperamos la gaseosa Heladita Esperamos para la gaseosa Ahí se pueden comunicar con Yesenia de su número Por algo Uno nunca sabe No me recuerdo cuál es Ay Dios mio Ah como no ya Es 68 61 0304 Es Es que Si ustedes quisieran mandarle una bendición a mis compañeras No a mi Sino a mis compañeras pues Ahí está el número Bueno pues Para que ustedes me llamen Eso también yo voy a dar mi número Porque a veces dicen Coquito como hago Entonces Mi número es 6420 5151 Por si ustedes quieren donar ahí Para la gaseosa de esta muchachona Para unas botas Aunque sea de la usada Para los guantes Y los guantes Ah Usada Bueno me estaban contando Que guantes dicen que les da la alcaldía Fíjese que ahorita no nos han dado Nosotros los Bueno por nuestros medios Pues nosotros compramos Ah ya Que son los guantes Ajá Así es que Por el momento cada quien No son muy caros los guantes No ¿Cuánto valen? Como 2 dólares Ah barato 2 por 4 8 dólares Lo único que como por el trabajo Pues o sea Ligerito se arruinan Ah si Tienen que ser unos guantes Fuertes Si así es Bueno pues un saludito ahí De la mera mera La jefa del equipo Un saludito ahí Bueno un saludo a todos Y aquí estamos Como grupo de Tragantería Eso Usted iba a dar Usted iba a dar un saludito Eh A mi familia de Estados Unidos No se acuerda de mi Ay Ah pero tal vez Hoy que les va a mandar saludes ¿Se acuerdan? A su mamita A su mamita Y usted un saludito A su papi bingo Un saludo para mis primos que están en Estados Unidos y pues en España también Eso Vaya ya ve Gracias Yo para mi hermano Mi hermano que está en Houston Houston, Texas Un saludo hermano Eso eso Bendiciones Nos vemos Nos vemos en la próxima Espero que les guste este video mi linda gente Miren que bonito panorama Miren Esta cancha si es bien grande Uh Grandísima esta cancha Bien bonita Uh Dice el piojito Uh 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 Un saludo Un saludo